Bueno, sí, en realidad hoy estamos desarrollando acciones de información pública con medios de prensa para justamente informar de todo lo que es la reunión de la región cuarta, del foro de la reunión de la región cuarta de Alcohólicos Anónimos que se va a desarrollar el día de mañana en la calle Juramento 37 de 10 de la mañana a 18 horas y el día domingo que se festeja el 67 aniversario de Alcohólicos Anónimos de Argentina con sede ahora en Salta donde se nuclean los 20 grupos que tenemos en toda la provincia 10 acá en la ciudad de Salta y 10 en el interior de la provincia más los 767 grupos que disponemos en todo el país Bueno, y hoy estuvieron reunidos con jueces, ¿qué trataron? Sí, estuvimos reunidos con jueces de ejecución penal y una de las cosas que nos manifestaban eran cómo podían derivar a personas que están privadas de su libertad en la última etapa de la reinserción social con el objetivo de poder desarrollar de formar parte de los grupos a esas personas porque la ley establece la reinserción y una de esas reinserciones tiene que ver con el hecho de poder realizar un tratamiento por la dependencia alcohólica. En el caso de Alcohólicos Anónimos nunca va a ser de carácter profesional porque no hace asistencia ni prevención ni promoción de la salud pero estos grupos lo que generan es fortaleza, esperanza y recuperación respecto del alcoholismo y como la comunidad no está reñida con la ciencia ni con ninguna formación clínica, es mucho más fácil que un paciente alcohólico salga de esta problemática y pueda recuperarse a través de la comunidad. Alcohólicos Anónimos al no ser de carácter profesional no lleva historias clínicas, ni documentos, ni legajos sus miembros son anónimos y se mantiene el anonimato que es la base espiritual del programa pero en realidad como profesional del área de salud sí la situación es compleja pensemos que el promedio de edad de inicio en la Argentina era de 14 años hoy pasó a ser de 12 años es decir, hay chicos que en edades muy tempranas se inician con el consumo se despiertan en un hotel alojamiento con alguien que ni siquiera conoce es decir, la denigración que existe es muy fuerte además el peligro que corre la mujer por si está embarazada en transmitir de la mamá al feto lo que se denomina el síndrome fetal infantil hay niños que nacen anencefálicos es decir, sin cerebro y a las pocas horas de vida mueren porque no pueden mantener sus funciones vitales porque el alcohol le carcomió todo ese cerebro infantil a menor edad de inicio de consumo es mayor la exposición al químico y por lógica las problemáticas orgánicas las problemáticas psíquicas son mucho más fuertes recién el sistema nervioso central el foro central termina de desarrollarse aproximadamente a los 23, a los 25 años y en la mujer el impacto es mucho más fuerte porque con la mitad de dosis se producen situaciones de intoxicación severas el foro se va a desarrollar en la calle Juramento 37 de 10 de la mañana a 18 y el domingo en el centro de convenciones también desde las 11 hasta las 18 es el festejo del aniversario del 67 aniversario de Alcohólicos Anónimos en la Argentina ahora, un dato que quiero decir que no es menor en el siglo XX, Juan XXIII dijo que el milagro del siglo fue Alcohólicos Anónimos en ese momento había 2 millones de personas recuperadas hoy son casi 4 millones y medio de personas recuperadas en este programa como está escrito en el Talmud, en la Biblia dice, quien salva una vida salva a la humanidad así que imagínense la experiencia que tienen estos compañeros y compañeras en otorgar su tiempo para llevar el mensaje al que está sufriendo así que le agradezco puntualmente a Canal 7 por brindarnos esta oportunidad de dar este mensaje de afecto, de cariño ahora está por llegar las fiestas saber que cuando uno va a consumir está primero la vida de la persona y la vida de la familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!